Sí, vale pues. ¡Hola chicas! Bueno, pues como veréis esto es un nuevo canal. Este es el primer vídeo, va a ser un poco una introducción para que sepáis por qué estoy haciendo este canal. Bueno, a ver, en el canal podéis encontrar desde hauls, de ropa, cosas de maquillaje... También si tenéis alguna duda me la queréis preguntar por comentarios, porque en mis redes sociales muchas veces he puesto fotos de alguna camiseta o algún tipo de producto y me habéis preguntado a un montón de personas que dónde la había comprado, cómo la había conseguido y todas estas cosas. Entonces he pensado que un canal de YouTube va a ser mucho más valido para mostraros cosas y que también podáis comprarlas. Bien, haré DIYs para que sepáis hacer cosas para decorar tu cuarto, para regalar a algún amigo o a vuestra pareja, si tenéis pareja. Y bueno, simplemente era eso, introducid el canal, que sepáis lo que voy a hacer y por qué me lo he hecho. Y pues nada, a partir de ahora espero que os suscribáis, que está por aquí abajo y es totalmente gratis. Y luego también darle like al vídeo y si tenéis cualquier tipo de duda, comentario o sugerencia, pues la podéis poner en los comentarios porque yo voy a leer todo, así que... ¡Nos vemos muy pronto! ¡Chao, chao!